Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo salió Jesús de San María para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación, un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaum. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, Si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, Anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, Ayer, a la hora séptima, lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Ese segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Bueno, hermanos, empezamos esta nueva semana, la cuarta, de cuaresma, que nos acerca a la Pascua. Y el Señor nos dice, Bueno, coge tu reloj y pon la hora justa. La hora de la conversión. Nuestro reloj espiritual necesita que sea ajustado a una hora precisa, esta, hoy. En este momento que te estoy hablando. La hora de la conversión. ¿Qué es la conversión? Aparece en este funcionario. En este funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaum. Un funcionario que ha escuchado algo de Jesús. Su fama le había llegado a su oído. Y se mueve, sale de su casa. ¿Por qué? ¿Qué lo mueve? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que mueve a este hombre? El hijo, su hijo, lo más importante que tenga. Un hijo que está para morirse. ¿Tú tienes un hijo que está para morirse? ¿Es importante? Yo creo que sí. A ver, ¿este hijo qué es? ¿Quién es? Es el hijo de Dios. Es el hijo de Dios que está engendrado en ti y que la iglesia está gestando en un camino de conversión para que tú puedas vivir en Cristo una vida nueva. Una vida que se entrega, capaz de entregarse, capaz de ser entregada, donada, regalada. ¿A quién? A los que están a tu alrededor, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a tu novio, a tus amigos, al compañero del trabajo, al compañero del cole, de la universidad. ¿Puedes? No, ¿verdad? No tienes paciencia. No tienes vida. Para cuando vuelvas del trabajo y tu hijo te pide tiempo para escucharle. Quizás no te lo dice con palabras. Quizás su actitud rebelde te está pidiendo propio eso, que tú te puedas poner a su lado, con misericordia, con paciencia, sin prejuicios. ¿Quién es? ¿Tienes vida para cuando tu mujer te pide vida, tiempo, dinero, criterios, tus criterios? ¿Eh? O la familia que está contigo en la misión, o el presbítero, ¿eh? El hermano. ¿Tienes? No. Yo creo que quizás no para todas las cosas, pero seguramente hay algunos aspectos, algunas personas, que cuando llegan a ti, encuentran un pobre hombre que está en una cama, pegado a unas máquinas, con el suero puesto y sin capacidad, sin poder ni levantarse, ni hablar, ni escuchar, con fiebre, 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 incapaz de amar. El que se acerque a ti, esta persona concreta que tú estás odiando, la persona que tiene, hacia la cual tiene rencor, juicio. Tu hijo, ¿eh? Tu hijo. Por eso dice un hijo. Porque si tu hijo espiritual, si lo que tú tienes dentro, la naturaleza nueva, la vida divina que Dios ha sembrado en ti, si está para morir, si estás perdiendo, si estás a punto de morir, entonces, contemporáneamente a la vez, se está muriendo tu hijo en la carne, aquella persona con la cual tienes una relación. Esta es la palabra de hoy, hermanos queridos. Habla muchísimo a mi vida, como cura. ¿Qué es ser cura? Es, fundamentalmente, y por el 99%, es ser hijo de Dios. Es ser un hijo de Dios vivo y sano, no enfermo, no al punto de morirse. Si no tengo la naturaleza del hijo de Dios, no sirvo para nada. Si puedo consagrar, puedo perdonar en la persona de Cristo, porque en la iglesia está el ex opere, el ex opere operato. Es decir, a pesar de mi inutilidad, de mi enfermedad, los sacramentos tienen poder. Pero todos los demás, mi ministerio, no sirve para nada. La gente solo encuentra un hombre lleno de judicios, de moralismos, y aunque me esfuerces, aunque pueda hacer muchas cosas, muchas actividades, tenga un aparente celo, y me mueva, y haga, y hable, y todo, pero la gente al final en mí encuentra un hombre que se está pudriendo, un hombre incapaz de entregar su vida. Eso vale para una madre, para un padre, para un cristiano. No hay diferencia, no hay clericalismo, no hay maternalismo, no hay paternalismo, no hay hermanismo, en ese sentido. No hay responsabilismo, por un responsable de una comunidad. No hay cantorismo, por un cantor. No sé cómo decir, no es el papel, eso va mucho más allá. Y la gente lo sufre, sufre el hecho que tú no salgas a la luz como hijos de Dios. Dice que la creación entera geme, esperando la revelación de los hijos de Dios. Espera que tu hijo, tu hijo que se está perdiendo, tu hijo que está pecando, tu hijo que está alejado de la iglesia, tu mujer que ya no hay nadie que la soporte, está esperando la revelación en ti del hijo de Dios. Si el hijo de Dios está enfermo, la espera de este hijo, de esta mujer, de este marido, del colega, queda frustrada. La salvación de tu familia, como aparece hoy en el Evangelio, de tu hogar, de tu hijo, pasa por tu conversión. ¿Y qué es la conversión? Arrodillarse. Aceptando. De no poder hacer nada. Tú no te puedes salvar. No te puedes curar. Estás enfermo. Has pecado. Y el pecado te dice, testimonia, que tú no puedes nada. Que tú eres nada. ¡Nada! Plus el pecado. Si estás en esta situación, hoy, en este lunes, entonces la cuaresma está dando sus frutos. Es decir, te ha acompañado en la bajada a la verdad. Entonces te puedes arrodillar. Porque la conversión es arrodillarse. Entonces de tu corazón puede salir una oración sincera, humilde, verdadera. Entonces, si estás así, si la palabra, si este camino cual es mal, o más, el camino de fe que estás haciendo, si la vida, si la vida, los hechos, los problemas, las dificultades, el carácter del otro, la enfermedad, la soledad, la viejez, el trabajo, lo que sea, el cole, la imposibilidad de superar este examen, el paro, tu marido así como es, imposible, que te está heriendo, hiriendo, 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 hiriendo en el profundo de tu ser mujer, o madre, o suegra, si esa situación te está diciendo, te está iluminando, sobre tu incapacidad, sobre tu enfermedad, que estás a punto de morir, entonces podrás escuchar la palabra, la palabra que te salva, la única palabra capaz de salvarte, que tiene el poder de salvarte, vete, tu hijo vive, fantástico, tenemos que caminar, que bajar, para poder escuchar finalmente la palabra, la palabra que entrega la fe, que siembra la fe, la fe viene por la escucha de la palabra, por la escucha de la neciedad, de la predicación, claro, una palabra así, tu hijo vive, esto puede ser necio, puede ser absurdo, como muchas veces la predicación, nos parece absurda, escucha, la puedes escuchar solamente, si estás prostrado por la vida, por los hechos, si no tienes ninguna otra posibilidad, porque tú has exaurido, has terminado todas tus posibilidades, entonces ahí puedes escuchar, tu oído ya está listo, tu corazón ya está contrido, ¿cómo se dice?, hecho polvo, ya tu corazón está ahí quebrantado, está ahí humilde frente a la palabra, la puede acoger, porque dice, que Cristo vuelve donde no la habían escuchado, donde la habían echado, como profeta, en su casa, en su patria, tú lo has rechazado, yo lo he rechazado, por eso estoy muriendo, he escuchado una mentira del demonio, y por eso estoy muriendo, por eso se ha parado, se ha casi abortado, el hijo de Dios, que ha sido sembrado en mí, bueno, hoy puedes escuchar esta palabra, ve, ve, vete, vete en paz, tu hijo vive, es fantástico, porque, esta palabra, te mueve, en el camino de vuelta a casa, te mueve, en el camino de conversión, verdadero, auténtico, y mirad, qué pasa, quieres salvar, de verdad, quieres salvar a tu hijo, a este hijo perdido, rebelde, que está en pecado, quieres salvar tu matrimonio, quieres salvar tu familia, quieres salvar a la gente, donde ha sido enviado en misión, de verdad, lo quieres, te lo pregunto, lo quieres, entonces, si estás a punto de morir, es perfecto, ¿qué dices? yo tengo que ser santo, tengo que ser, otra cosa, tú no tienes que ser nada, tú tienes que humiliarte, que dejar que la historia, que los hechos, te humilien, para poder decir con un corazón abierto, Señor, baja en mi vida, ayúdame, sálvame, salva a mi hijo de Dios, el hijo de Dios que está en mí, salva, mi naturaleza divina, lleva a cabo tu obra en mí, porque mira que va a ocurrir, en el momento en que Cristo dice, vete, tu hijo, vive, dos milagros, el Señor, claro, antes le dice, si no veis signos, no os convertís, bueno, pero el Señor sabe perfectamente, que este hombre está para morir, entonces, necesita algo, necesita un signo, para apoyarse, necesita una palabra, luego, un hijo de Dios, tiene fe adulta, ya no busca nada, entra naturalmente, por el Espíritu Santo, en todas las historias, en todos los problemas, se convierte, ¿por qué? porque ha hecho esa experiencia de este hombre, ¿cuál es? que en el momento que, Cristo pronuncia esta palabra, se cumple un milagro en él, es decir, él cree, el milagro de la fe se obra en él, se convierte, se levanta, y vuelve a su casa, se apoya a esta palabra, como Abraham, sube a Almoría, ve, va, anda, camina, y en el mismo momento, que él se levanta, y empieza a caminar, a mil kilómetros, a cien kilómetros, a diez kilómetros, a lo que sea, el hijo, este hijo que estaba para morirse, está vivo, empieza a vivir, él también en Cristo, es impresionante, por medio de esta palabra, por el peder de esta palabra, quiere salvar a tu hijo, conviértete, yo, presbítero, aquí en Misión Japón, quiero, cumplir con mi misión, que esta gente se salve, que la familia que está conmigo, que quizás está en crisis, con un problema grande, que este hijo, de esta familia, no sé, quiero, quiero, de verdad, que se salven, deseo esto, o solamente construirme a mí mismo, bueno, he intentado construir a mí mismo, he fracasado, ahora, ¿qué quiero? quiero eso, me tengo que convertir, la única cosa es convertirme, porque en el momento en que me convierto, en el mismo momento que yo me convierto, delante de Cristo, que me arrodillo, escucho su palabra, y la acojo, con un corazón humilde, esta familia, esos japoneses, se convierten, conocen a Cristo, empiezan a vivir en Cristo, son salvados, entonces tengo que caminar, serán cinco años, diez años, dos meses, no sé, pero llegará el momento en que, exactamente, los hechos me dirán, me anunciarán, me atestiguarán, que en el momento en que me he convertido, este hombre ha empezado a cambiar, este hombre ha empezado a revivir, ha empezado a volver en sí mismo, este chico, esta familia, este, este hijo tuyo, es un misterio, quizás tú lo verás después de veinte años, no sé, o no lo verás, lo verás en cielo, lo importante es que te pongas en camino, cierto, llegarán los siervos, llegarán los ángeles, a decirte, mira, tu hijo es salvo, ¿y cuándo, cuándo? en esta hora, en aquella hora, la hora que estaba apuntado mi reloj, el reloj espiritual, se había apuntado, en esta hora, la hora de la conversión, esto es, hermanos, esto es celebrar la Pascua, esto es entrar en este camino de conversión, ánimo pues, que el señor hoy nos dice, anda, anda, tu hijo está salvo, anda, conviértete, y verás que tu familia entera, creerá, y si tu familia cree, cree todo el mundo, se salva todo el mundo, si tu familia que está en misión, en un lugar, en Camerún, en España, en Moscú, o en Japón, o donde sea, o en Latinoamérica, donde sea, o en tu piso normal y corriente, en tu trabajo, si tu familia se convierte, entonces, como el pueblo de Israel, será una luz, puesta en el candelabro, una luz, que va a salvar todo el mundo, ánimo, feliz, y buen camino de vuelta, de conversión.